¡Hola niños y niñas! Para este juego vas a necesitar dos globos y ¿en qué consiste este desafío? Es en golpear con las manos ambos globos, puede ser de manera simultánea o alternada, pero lo importante es que estos globos nunca se caigan. Entonces comenzamos. Debo golpear con las manos los globos, evitando que estos caigan al suelo. ¿Cuándo va a terminar el juego? Cuando uno de los globos cae al suelo. En este caso voy a dejar caer el amarillo. Ahí se acabó el juego. Puedes jugar solo o acompañado. Si estás acompañado le tocaría ejecutar a la otra persona. ¿Sí? Primer desafío. Segundo desafío de coordinación. Vas a necesitar un globo y un balón. Lo importante es que el balón que uses esté muy inflado para que dé buen bote. Entonces debo escoger con qué mano voy a botear y cuando esté boteando con una mano, con la otra voy a estar golpeando el globo. Debo realizar ambas acciones a la vez. Es decir, boteo con una mano y golpeo el globo con la otra. Cuando se acabe el juego, cuando el globo cae al suelo. Ahí se acabó el juego y le puede tocar a otra persona. Tercer desafío de coordinación. Voy a ocupar un balón que dé mucho bote y una pelota más pequeña. El desafío consiste en botear y mientras estoy boteando, debo lanzar y recibir con la otra mano la pelota pequeña. Ojalá muchas veces. Debo botear y lanzar y recibir. Este es el desafío de coordinación.